Aquí venimos nuevamente Ay wey Me parece que hay que Pinche remedios caseros Pero viene jalando Y aquí venimos en el estado de Veracruz En el puente conocido como el Duvalinda Yo estoy esperando Voy a parar a ver si encuentro una Una refaccionaria abierta Para conseguir la abrazadera que necesita Ahí le hizo una mexicanada Esperemos que aguante Vamos a seguirle Entrando al hermoso estado de Veracruz Echarle ganas Ya se la saben Vamos a ver la banda A ver si hay algo interesante Ahí se los hago saber Es como que era Que se le pasen chido esta noche En la cena de fin de año Vamos a ver la banda Estos son felicitos